Con el que más hablo es con mi pareja por el tema de que casi que compartimos lo que es trabajar con la muerte. Una de las cosas que le noté al principio de cuando empezamos a conocernos y eso, tenía un olor particular. Y yo se lo sentía y él me decía, ¿qué olor? No sé, tenés un olor extraño. Después obviamente con el tiempo ya no se lo sentí más. Y yo le decía que tenía olor a muerto. Me decía, qué horrible lo que me decía. Pero bueno, era lo que me salía en el momento. En realidad no mucho. Ni en mi casa, ni cuando hubieran una reunión social, un cumpleaños o algo. Porque la gente como que te estigmatiza. Trabajás en fúnebre y como que, no sé, como que lleváramos los fallecidos al hombro. No podés hablar de ciertas cosas. Todo el mundo me dice que estoy loca, pero bueno. Ellos saben también que me gusta el trabajo que hago. Y o sea, tampoco, tratamos siempre de esquivar el tema. Ellos saben que yo trabajo de sepulturera, que hago entierros, que hago reducciones. Digo, pero trato de ni hablar a veces. Algunas de mis hermanas, que tengo cinco, me decían que estaba loca, cómo me iba a venir para acá. Pero tal, lo tomé más bien por un tema de cercanía, que también soy del barrio. Y tal, no me parecía tan descabellado venir para acá. Y en realidad sí, piensan que, no sé, como que estoy así ya haciendo las reducciones. O que estoy dando sepultura. O qué horrible, ¿dónde trabajaste? Dicen, espantoso el lugar, todo. Y no lo veo así, porque en realidad yo trabajo en la oficina. Para mí es parte de la vida cotidiana y es como si trabajara en otra oficina. Sí, me cambió el humor. Yo siempre me reía y hacía chistes y esas cosas. Hoy en día ya no soy la misma. Ya no tengo tanta paciencia tampoco. Pero pienso también que es un poco de la maduración de la persona. Esto te enfría también. Pienso yo que debe ser a raíz de esto, ¿no? No era nada igual a mucho antes de yo entrar a la academia. Me incliné más a mis hijos. ¿Sos es una persona más fría? Sí. Sí. Veo las cosas con su suma realidad, porque hoy estamos y mañana no sabemos. Y trato de disfrutar el día a día. También tenés otros miedos, ¿no? A mí también me pasó con mis hijos. Tengo uno de 18 y una de 22. Y también empecé a tener más miedo en cuanto a ser más consciente, en realidad, de lo que podía pasar. Con las salidas en moto, salida de esto, vos ves mucha gente que falleció por accidente. Entonces, sí, como que cambió. Sueño. Sueño que entierro a mi familia, de repente. Son en muy pocas ocasiones, ¿no? No, yo pienso que los tiempos han cambiado. La gente como que ya lo toma más natural. Gente capaz que de más edad, sí. Puede ser que les cueste hablar de la muerte.